Amigos, ha llegado el momento de hacer un espacio de aproximadamente unos 5 minutos y voy a poner un tema y le voy a pedir un poquito de la atención a la organización Panamá donde este tema se lo voy a dedicar a Reina Lugo, a Roberto, Antonio, Iván, Enrique, Mario, Jorge, Samuel, Agustín, Alejandro y Félix hay muchas colonias que están marginadas, dice que por los ricos de alta sociedad yo siempre he dicho que cuando vengo a una colonia, de donde somos de abajo es donde te puedes encontrar un buen amigo sin hipocresía pero también te puedes encontrar al amigo hipócrita pero también te puedes encontrar a la novia que tanto anhela un hombre honesta, sincera, guapa, de todo pero también te puedes encontrar a una mujer que le gusta el desmadre así se compone la sociedad dice que los del alta no, la pinche manga del muerto, son peor es por eso que este tema se lo voy a dejar para ustedes especialmente a la organización Panamá donde con este tema voy a dejárselo con cariño pero también se lo dejo para aquella persona que nació de la pobreza esa persona que por suerte o por su trabajo como sea se llegó a colocar dentro de lo que es la gente adinerada yo lo único que digo que no se le olvide de donde salió porque el barrio es el barrio y eso nadie no lo va a cambiar que nunca pierde la humildad Raúl López, adorámico rey, te pito señor pobrecito mis seres queridos, cuánto los quiero que bonito Raúl López bonito, bonito, bonito tú vives tan rodeada de pobreza no tengas pena, no tengas vergüenza que es muy triste y muy dura esta vida y deja a los demás y ponte a luchar también soy pobre, soy pobre como tú venga a mi madre, a mi esposa y a mis hijos que me piden algo y no les puedo dar que me piden algo pero sé luchar, sé luchar y triunfaré y un destino cruel mi vida me tiene sé que sólo así luchando triunfaré sé que sólo así luchando triunfaré que es muy triste y muy dura esta vida no tengas vergüenza que es muy triste y muy dura esta vida y deja a los demás y ponte a luchar así, 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 así también soy pobre, soy pobre como tú tengo a mi madre, a mi esposa y a mis hijos que me piden algo y no les puedo dar que me piden algo y no les puedo dar que me piden algo y no les puedo dar pero sé luchar, sé luchar y triunfaré y un destino cruel mi vida me tiene sé que sólo así luchando triunfaré si sólo así luchando triunfaré organización Panamá Panamá ay Dios mío cuánto los quiero tú vives tan rodeada de pobreza no tengas pena, no tengas vergüenza que es muy triste y muy dura esta vida y deja a los demás y ponte a luchar también soy pobre y soy pobre como tú tengo a mi madre, a mi esposa y a mis hijos que me piden algo y no les puedo dar que me piden algo y no les puedo dar pero sé luchar, sé luchar y triunfaré y un destino cruel mi vida me tiene sé que solo así luchar, sé que solo así luchando triunfaré sé que solo así luchar, sé que solo así luchar, sé que solo así luchar, triunfaré tú vives tan rodeada de pobreza no tengas pena, no tengas vergüenza que es muy triste y no tengas vergüenza que es muy triste y muy dura esta vida no tengas vergüenza no tengas vergüenza no tengas vergüenza no tengas vergüenza que es muy triste y muy dura esta vida no tengas vergüenza sé que solo así luchar, sé que solo así luchar, sé que solo así luchar, triunfaré Dios mío Dios mío que vida tan dura para esta pobreza que lindo señor mío yo le decía